Centro Histórico de Quito El Panecillo La 24 de Mayo Centro Histórico de Quito Nuevamente El Panecillo 21 horas, 28 de Julio del 2018 La Copa de la Iglesia de Santo Domingo Museo Ciudad Bajando la 24 de Mayo a la Ronda En esta bajadita Vamos a ver que encontramos por el paseo La calle de la Ronda Nuevamente, ya estamos más cerca de los bailarines ¡Viva la fiesta! Aquí en la Ronda Al que llegan hacen bailar Mucho turista Podemos observar ahí El que llega aquí tiene que bailar Y poner la colaboración ahí En ese gorro Eso Todo el mundo baila aquí Nadie se queda sin bailar Estamos empezando a bajar La calle de la Ronda Ahí La noble Policía Nacional siempre En donde que esté Policía Nacional del Ecuador Los Yankees Ahí están los bailarines Se alocaron Ahí tenemos un pequeño también Full baile Eso Todo el que llega baila aquí Eso ¡Vaya! Desde Quito, Ecuador La Ronda 28 de julio del 2018 Eso Goza Un bailecito por la Ronda Mucho turista Ahí está El Diablo Uma Otra, 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 otra Ahí llegó otro bailarín Con el hacha Bailarín esto fue todo desde la ronda bueno vamos a continuar hacia abajo porque los turistas hay muchos aquí y recuerda que estás nuevamente en una nueva travesía de gavicho bebé saludos al mundo entero un sitio encantado para conocer vamos a ver qué va a hacer ahí la alegría que encontramos un fin de semana en la noche veintiún horas veintiún horas veinte vamos a ver qué hacen el intento es lo que vale eso es la alegría que vivimos acá ahí está la colaboración que tienen que dejar chao chao nos vemos voy a continuar sigo bajando por la ronda estamos en la venezuela y la ronda hay mucho turista les aconsejo que se queden acompañándome en esta travesía muchos salones de comida de bebida las banderas de quito ventas de artesanías las empanadas de viento grandotas ahí está 5 dólares aquí ya está mordido pero pueden venir a deleitarse todo esto pueden encontrar en el buen café de joel aquí encontramos salones de comida de bebida artesanías artistas artistas están adentro pero voy a continuar hacia abajo otro sitio encantado de quito que puedes venir a conocer en la ronda ahí está venta de de carteras de sacos ponchos artesanías venta de artesanías venta de artesanías esta es mi tierra bueno esta no es mi tierra pero bueno eso es lo que les doy a conocer más artistas adentro bueno no me da la cámara ya no funciona continuamos por la calle la ronda hacia abajo ahí encontramos al chavo chavo hola bueno ahí vemos esto ya hemos pasado seguimos hacia abajo esto ya recorrimos aquí llegamos a la guayaquil y la ronda calle guayaquil y la ronda una vista hacia el panacillo aquí está un amigo qué nombre se llama amigo no quiere contestar bueno continúo continuamos hacia abajo ahí encontramos más personajes de coco otro personaje todo este sector embanderado con la bandera de quito muchas cosas para degustar aquí en la ronda encontramos gustos para todo paladar ronda pizza muchos turistas me están invitando a que pase pero bueno ahora estoy de pasada hacia abajo al sector donde antes se encontraba el terminal terrestre el terminal de buses interprovinciales ahí tenemos a la policía nacional del ecuador también resguardando todo este sector siempre la policía presente en donde que yo estoy empanada de viento ay caramba eso las empanadas de viento muérdelo muérdelo a tan solo 500 centavitos de dólar bueno hacia la izquierda otro lugar para pasar a degustar a la derecha igual seguimos en la travesía bajando sea a la izquierda sea a la derecha por la ronda encontramos comida bebida empanadas de viento y muchas cosas más bebidas vino canelazos todo puedes encontrar en este sitio maravilloso otro sitio encantado para venir a conocer no puedes dejar de venir a conocer este sitio fue recuperado ya que antes yo sé que esto era un sitio botado un sitio que existía mucho mucho borrachito había mucho mendigos entonces ahora este sector está totalmente recuperado sus balcones sus calles se llenan de alegría y la policía nacional nuevamente por acá canelazo en olla de barro a un dólar empanadas lo que desee degustar hay aquí hay demasiados lugares para conocer como acabamos de escuchar karaoke gratis pero la bebida y la estadía ya les cuesta así es que invitados a conocer este rincón de la capital quito ecuador 28 de julio del 2018 exactamente estas horas es 21 horas 37 minutos invitados a conocer ven y descubre el arte y la cultura de quito manos en la ronda aquí tenemos un túnel encima de esto está la Maldonado por donde va la vía del trollebus bueno pasamos el túnel y ya nos encontramos al otro lado al fondo podemos ver donde era el terminal terrestre de buses interprovinciales hace unos pocos años ventas de gorros encontramos acá y si hace falta porque aquí hace un poco de frío una experiencia más en la ronda en la travesía de Gavicho Bebé ahí tenemos Policía Nacional del Ecuador hay mucha seguridad así es que pueden venir y pasear tranquilamente por este bello sector aquí vamos a ver un hombre bien fuerte ahí está sosteniendo al hombre que está arriba es muy fuerte cuidado soldado los hombres de negro ahí está se sostiene por la caña gadúa esta es caña gadúa hombre muy fuerte para sostener todo el peso del otro señor que se encuentra arriba ni se mosquea ni se mosquea este hombre bueno vamos a seguir en otro lugar ahí tenemos a las personas sorprendidas de lo que acabamos de ver la fuerza de ese hombre que tiene al otro encima y solo sosteniendo de la caña gadúa este hombre ahí está con su pala para trabajar encuentras todo tipo venta de cuadros más artesanías en las calles calles empedradas la ronda es una calle empedrada todos hacen su negocio también ahí más ventas aquí estamos en este maravilloso sector de la ronda en pleno centro histórico de Quito esa es la alegría de su gente de los capitalinos de propios y extraños de nacionales y extranjeros en este sector encontramos diferentes culturas de todas partes del país vendedores de todo seguimos en esta travesía ahí está la gente espectadora como les decía de distintos lugares muchas culturas así como su servidor desde la provincia Bolívar disfrutando de estas maravillas que tiene la ciudad capital siempre llevando presente la bandera nuestra bandera del Ecuador ahí lo tenemos continuamos por otro camino y ahí vemos la parte alta de la iglesia de Santo Domingo en la plaza Santo Domingo Quito Ecuador bueno ya es 23 horas del 28 de julio del 2018 ya hay poco carro continuamos subiendo de la ronda estamos en la plaza Santo Domingo la iglesia de Santo Domingo esta fue una noche en el centro histórico de Quito específicamente la ronda una ligera mirada aquí en la plaza Santo Domingo centro histórico de Quito ahí tenemos a la chiva en el centro histórico ahí se va la chiva un espacio especial en la iglesia de Santo Domingo calle Rocafuerte eje transversal hemos llegado al sitio de partida nuevamente la noble policía nacional haciendo su presencia ahí vemos el panecillo llegamos al sitio que inició esta aventura y de aquí mismo les digo hasta la próxima gracias chao chao chau chau